En la capital del estado, en Jalapa, se anunciaron medidas a partir del inicio de esta fase 3, como el uso de cubrebocas de manera obligatoria en espacios públicos. Además, las tiendas que no sean de primera necesidad, que se mantengan abiertas, serán sancionadas. En sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Jalapa acordó tomar medidas específicas ante el anuncio de la fase 3 de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Estas medidas serán publicadas en la Gaceta Oficial del municipio y destacan las siguientes. 1. Un subsidio por 9 millones de pesos en CEMAS, que se destinará de la siguiente manera. 50% a usarios populares. Dos estratos más bajos pagarán la mitad de la factura de su servicio de agua potable. 25% al interés social, 15% al interés doméstico medio y 5% de carácter residencial. Esto por los siguientes dos meses. También destacan las medidas preventivas de carácter obligatorio. La principal es el uso obligatorio de cubrebocas en la ciudad de Jalapa. También se limitará el número de pasajeros en el transporte público y se sancionarán los negocios que no sean de primera necesidad y que se encuentren abiertos. De igual manera, se refrendó que no se podrán instalar tianguis ni mercados móviles por acuerdo de Cabildo. También se detalló que se entregarán despensas a las familias que así lo necesiten. Se exhorta a la población a que coloquen una bandera roja en sus hogares para que se les entreguen insumos de primera necesidad. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.